Buenas noches para todos. Hoy termina la primera semana de clases. Hoy terminó la primera semana de clases en el condado de Gisporo y en muchos lugares de la Florida. El lunes es Labor Day. No hay clases. Estamos nuevamente de receso escolar. El martes volvemos a las escuelas. El miércoles comienza el curso físico en Estras, donde Gaby va a participar. Todo ha estado bien. Hoy le me dieron la vista. Para espejuelos nuevos no hay que regresar. Mandan todo por correo. Ha cambiado realmente el sistema en Estados Unidos. No solamente en las escuelas, en los trabajos, en los lugares donde compramos, en las tiendas y en todos los lugares públicos, las leyes que existen hoy son completamente diferentes. Estamos aprendiendo no solo a vivir dentro de estas nuevas sociedades, sino también vivir dentro de las nuevas sociedades usando todas las tecnologías que están al alcance, a nuestro alcance, gracias a Dios y a mi trabajo, por supuesto. Gaby está muy contenta de haber regresado. Solamente hay tres niños en su aula. Quiere decir que la mayoría de los padres decidió que los niños quedaran en sus casas, pero como yo tengo que trabajar, no tengo a nadie más en mi núcleo familiar, en mi casa. Tengo que ir a trabajar y por eso es que Gaby regresó a la escuela el lunes pasado. Todo ha sido maravilloso. La burocracia se ha perfeccionado y estamos funcionando mejor en todas partes. Se funciona a través de citas que se hacen por la computadora o por el teléfono. No, por el teléfono no mucho. Por la computadora todo. Es decir, el que no tenga computadora o no sepa de la internet está perdido en estas sociedades modernas que se han implantado sin... No se han implantado hoy, se han implantado paulatinamente. Lo que pasa es que todo el mundo no tiene la misma tecnología ni tampoco tiene la misma habilidad ni vive en Estados Unidos que es donde se ha inventado toda esta tecnología. Toda la tecnología se ha inventado aquí y se ha exportado a otros lugares que la han perfeccionado y ahora hay una competencia fuera de sí entre todas las plataformas, entre todas las aplicaciones, porque todo el mundo quiere enseñarte, entre comillas, para cobrar después. Y desgraciadamente no todo el mundo tiene dinero en este tiempo tan terrible donde tampoco todo el mundo tiene trabajo ni todo el mundo tiene las mismas condiciones. En ningún lugar de este planeta las personas viven iguales a otras personas. Nadie vive igual a nadie. Y yo me siento bendecida de poder estar en las redes sociales desde hace tantos años y de que todavía queden personas que me siguen sin saber ni por qué me siguen. Pero eso yo lo agradezco, lo agradezco profundamente. Todo el que no actúe con congruencia, recuerden, no importa de dónde me conozcas, ni quién eres, ni nada. Si la persona no actúa con congruencia, no puede estar conmigo. ¿Qué cosa es congruencia? No estoy aquí para buscar pareja, ni permito que nadie se sobrepase conmigo por ser mujer. Son dos cosas. Y la tercera es que cada cual usa las redes sociales para lo que guste, para lo que estime, para lo que quiera decir y hacer. Yo no estoy aquí en Facebook o en Instagram o en YouTube o en Twitter o en Medium o en Bloodstore o en todos los lugares donde yo tengo una actividad creativa. No es porque nadie me ha mandado a hacerlo, es porque yo lo he querido hacer. Cuando me han mandado a hacer algo, no ha funcionado y me he tenido que salir porque realmente yo no soy una persona que se deja manejar tan fácilmente en el ámbito creativo porque no me gusta ver todas las cosas que existen. Me gusta ver lo que yo quiero ver. Yo no estoy en Cuba. Yo no vivo en Cuba hace 27 años. Eso es mucho tiempo. Yo llevo más, es decir, yo llevo el mismo tiempo en Estados Unidos de vida que el tiempo que yo viví en Cuba. Que por supuesto los primeros años de vida son los más importantes para nutrir el sentimiento, el aprendizaje y todas las cosas que tiene que nutrir el ser humano. Como ser humano. Yo tuve una infancia muy feliz y eso se lo debo a mis padres fundamentalmente porque realmente en Cuba en 1964 cuando yo nací no recuerdo ese momento específicamente pero sí recuerdo cuatro años después, en 1968 yo tenía cuatro años y estaba en la escuela ya. es decir, recuerdo perfectamente todo lo que me rodeaba que era bastante absurdo y grotesco pero yo estaba dentro de aquello y estuve dentro de esa de esa surrealidad 27 años hasta que pude escapar pude escapar de Cuba porque de eso se trata aquello es una jaula sin barrotes en todas partes plus más los barrotes que todo el mundo tiene que tener porque si no te matan allí no hay seguridad allí no hay nada Cuba se convirtió de un paraíso que fue donde yo crecí en mi infancia a un horror donde todos colaboraban para el horror el que me diga a mí que no colaboraba para el horror es un cara de papa como les he puesto a todos son caras de papa cara de guante cara de baque no cara de papa son caras de papa todos los que siguen la rima de aquella de fallatez que es la isla de Cuba mi corazón late apresuradamente porque no iba a hablar de esto pero Cuba está dentro de mí no la puedo sacar tan fácilmente cuando hablo en vivo sale mi dolor mi dolor por no ver una solución a Cuba no veo solución porque desgraciadamente 61 años de sufrimiento de manipulación de hambre de miserias de desgracias de palabras de palabras maldichas de repeticiones incesantes de odios desde el amanecer hasta el anochecer odios continuos por 61 años a través de la televisión de la radio del CDR de la federación de la escuela del vecino del enemigo de todos porque es que aquello es un enjambre de maldad tan bien tejida tan bien fabricada eso no lo fabricaron en dos días eso lo han fabricado por 61 años y desgraciadamente todas las personas que siguen apoyando aquella barbarie es porque no le queda otra oportunidad ni nada y ahora más aún el encierro y el y el completo aislamiento de las personas porque desgraciadamente si estás preso como están presos todos sin comunicación sin comida sin palabras sin sin saber quién es el enemigo sin saber quién te puede traicionar eso no se acaba esa es la vida de todos los cubanos siempre en cualquier lugar llevo 27 años fuera de Cuba en Estados Unidos y me han amenazado desde que salí de allí hasta hoy todos los días de mi vida me amenazan no me dejan hablar me sacaron de Cuba con arma arma larga me quitaron a mi hija en el aeropuerto en el año 2010 me han avasallado me maltrataron me vejaron me torturaron en Villa Marista en el año 1990 no quiero hablar cosas que no debo hablar no por nadie por mí misma porque las he sacado de mí pero recuerde cubano recuerde no tenga miedo porque el que tiene miedo no va a ningún lugar y ahí es donde están ustedes todos en ningún lugar Dios nos proteja Dios nos ayude y a todos esos farsantes caras de papa zombies del mal que se quiten su careta y reconozcan toda la mierda que han hecho en estos 61 años con el pueblo de Cuba en las dos no en el planeta entero en todas las orillas del planeta que hayan cubanos ha sufrido vejación maltrato abuso de esa maravillosa sociedad cubana que dice que ayuda y se solidariza con el resto del planeta tierra cuento de camino cuento de camino el que no quiere a su país no quiere a nadie el que no quiere a las personas de su país no quiere a nadie y eso es lo que ustedes han hecho familia Castro odiar al pueblo cubano ustedes no quieren a nadie ustedes nada más que se quieren a ustedes mismos siempre ha sido así eso es lo que aprendieron de su familia y eso es lo que tiene el pueblo de Cuba un látigo un yugo y un descaro de toda la familia Castro eso y nada más estoy en Tampa Florida me llamo Niurka Calero Alayón y no le tengo miedo a ninguno a ninguno a ninguno en ningún lugar de esta plataforma de aquella y de la otra y de cualquier lugar de este maravilloso planeta que ustedes no van a destruir Dios nos ampare que tengan buenas noches y un feliz fin de semana paquete 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 Gracias.